¿Qué es lo que hay que hacer? Y el resto lo hacía sin consultar. Y ahora no, ahora es horizontal. Ahora la actualidad es la que marca y a lo mejor una rueda de prensa con que hay dos periodistas, con el presidente de la República Francesa, marca más una crónica rosa que no los intereses de todos los franceses con los 65.000 millones de reformas.